Yo soy Chipi Castillo, dirigente del Frente Izquierda de los Trabajadores, diputado, que vamos a hablar en un ratito de todo lo que va a suceder en la semana precisamente en la Cámara de Diputados. Vamos a estar hablando de esto, Carlos Campolongo también. Ya vamos a estar hablando de todo lo que sucede a nivel político. Se viene una semana muy caliente. Mientras tanto, estamos viendo esto. Los delincuentes le dispararon. Esto sigue, los robos siguen, los asaltos siguen. Chipi, aprovecho antes de entrar en el tema de lo que tiene que ver con lo que va a suceder en el Congreso. Estamos viendo estas imágenes. Y uno dice, bueno, el robo, la inseguridad, ¿sí? Mientras Patricia Bullrich está pensando en el tema de la seguridad, estamos viendo esto. Suceden estas cosas. ¿Cómo tiene que enfrentar un gobierno esta situación? Esta situación es multiplicidad de hechos que le explican, ¿no? O que explican esta situación de seguridad. Sobre todo la degradación social que vivimos desde hace tantos años, ¿no? Pero Bullrich lo que se ocupa es de tratar de criminalizar la protesta social. A ella lo único que le importa es que es transformar en que todo el que se manifiesta o protesta lo quiere transformar en delincuente. Esa es su lógica. Y bueno, eso es algo terrible porque en Argentina motivos para la protesta surgen todos los días. Y yo no creo que un vecino al que le cortan la luz y frente a que le cortan la luz corte una calle, sea un delincuente. El que pide por mejores salarios, el que se queja por un despido o el que protesta contra la política económica debe ser tratado de esa forma. Ahora, ¿qué piensa una persona, Carlos, con respecto a una persona... Supongamos esta persona que está sufriendo el asalto. Escucha, por ejemplo, en televisión, escucha crónica, dice medidas de seguridad, medidas de seguridad, hay que combatir la inseguridad, el narcotráfico, y sin embargo pasa esto. ¿Qué piensa una persona que está siendo asaltada en el momento de decir, bueno, todos me hablan de seguridad o inseguridad y pasa esto? Bueno, la primera reacción nos ha pasado por algún arrebato, por algún robo, por alguna circunstancia así, parecida a lo que estamos viendo. Sí. Lo primero que te surge como ser humano es casi una reacción de talión, pero eso no sirve porque eso no soluciona la cuestión. Ahora, por otro lado, tenemos las constantes mentiras e improvisaciones, no de este gobierno, sino en general y en particular de la provincia de Buenos Aires, no sé dónde fue este episodio, pero de la provincia de Buenos Aires, en donde todas las cuestiones vinculadas a lo social están presentes, pero hay otro flagelo sobre el cual también se generan narrativas que no condicen con un verdadero espíritu de combatir, el narcotráfico también, que vos sabés que, por otra parte, utiliza justamente a muchos de esos menores por el tema del procesamiento, y no veo, más allá de las sobreactuaciones, pasó en Ecuador, vamos a mandar tropas a Ecuador, no veo en esas sobreactuaciones organización y planificación para los distintos aspectos que, por ejemplo, tiene el narcotráfico o en general la inseguridad. Bien, esto es inseguridad. Acordate una cosa, Patricia Bullrich, ¿hara cuánto? Tres semanas, anunció con bombas y platillos que había descubierto una supuesta célula terrorista que estaba esperando un paquete de Yemen y se mostró que era todo insólito. No hay caso, no hay caso judicial. Entonces, es una ministra que acostumbra a hacer eso. Pero, permanentemente, intenta hacer golpes de efecto con causas que no tienen ninguna demostración. En este caso, privaron de la libertad y legítimamente a determinadas personas. Tres personas. Uno que era uno que inventaba, otro que era un peluquero. Digo, lo que he leído en los medios. Sí, 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 tres personas. No tengo otra información más la que ha salido en los medios. Sí. Y bueno, yo no la escuché a Patricia Bullrich hacer una conferencia de prensa diciendo, disculpen, soy un inepta. O, en este caso, he mostrado que tengo una ineptitud absoluta. Perdone la población, que la puse en alerta sobre algo que no existió. Ahora, vos, Cristian, hablabas recién con respecto a esto y lo que se viene para la semana, que tiene que ver, vos decías, sí, la criminalización de lo que es la protesta social. Esto es una forma de un delito. Acá, la seguridad o los responsables de seguridad deben atacar esta situación para tratar que esto no suceda. Más allá de esto, a partir de mañana, ya empieza a planificarse lo que va a ser la protesta social.